Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de las latitudes donde nos quede sintonizando. Esta mañana, 15 de mayo, estamos aquí en Banderillas, Veracruz. Estamos precisamente en la cabina, oficina del maestro Jorge Saldaña, quien es todo un símbolo en el tema de los medios de comunicación a nivel nacional. Y bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos esta oportunidad de estar compartiendo este espacio con usted, don Jorge. Muy buenos días. Muy buenos días, maestro Jorge Saldaña. Y bueno, este término de maestro es, sin lugar a dudas, un concepto que nosotros lo retomamos mucho de usted porque estamos todos los días escuchando su programa y todo el conocimiento que usted nos transmite a través del programa en ABC a las 10 de la mañana, pues llega a nosotros. Y queremos preguntarle a usted, ¿cuántos años de experiencia tiene en los medios de comunicación? Bueno, experiencia es una manera muy elegante de decir el tiempo. Yo comencé aquí en Jalapa en 1950 más o menos en una estación de radio, el XKL. Y de ahí en fuera, bueno, pues quiero decir que esa fue mi patología y mi manera de vivir vivir la vida ha sido en los medios de comunicación sin que lo haya pretendido, accidentalmente. Bueno, yo lo busqué, desde luego. Yo lo busqué, yo fui a pedir trabajo. Y este, y desde 1950, a tal que ya van 50 a 61 años, ¿no? 61 años de experiencia, don Jorge. Y tenemos entendido que usted ha estado viajando en el mundo. Mucho tiempo. ¿Usted estuvo también involucrado en los medios de comunicación en otras latitudes o solamente se... No, no, es que cuando aquí me corrieron, me fui a Europa, trabajé de locutor en la UNESCO, fui productor de programas de radio, en radio televisión francesa, la RTF, de aquella época. Después en una radio particular de Francia, hacía yo Salade Mexiquen, en Salade Mexicana que se llamaba. Y así esa ha sido mi experiencia. Señor, usted para nosotros es un símbolo en la radio y nosotros somos... Muchas gracias, de veras, en serio. No creas que lo llame con ansias ya un poco. No lo he buscado ni me jacto de ser maestro. Para mí es una patología a la que obedezco con mucho entusiasmo y mucha necedad. Fíjese, para nosotros, si me parece, es un maestro. Y así lo vamos a seguir considerando. Y nosotros pertenecemos a un movimiento, al Movimiento de Regeneración Nacional. Y quisiéramos aprovechar este momento para retomar toda esta experiencia, todos estos conocimientos que usted nos pueda brindar. ¿Qué le recomendaría a usted en el tema de los medios de comunicación al Movimiento de Regeneración Nacional? Bueno, a principio de cuentas lo que importa de lo que me está diciendo es la utilización de un concepto que para mí es fundamental. Siempre lo que se trata de regenerar es porque está degenerado, porque ha caído. Tú no vas a regenerar algo que se comporta conforme a los cánones de lo que debe ser. Por eso me gusta mucho y desde luego, desde todo punto de vista, es urgente regenerar la degeneración de nuestro país. Si me dices tú de lo que me estás planteando, lo primero que se saque a la conclusión es que este país está degenerado. Degenerar es caído, descompuesto, descompaginado. Sus valores están tergiversados, lo cual es demostrable fehacientemente en cada momento. Por eso es necesario un movimiento de regeneración nacional desde todo punto de vista. Independientemente de los partidos políticos y de que sea o no el determinado partido el que lo haga, es necesario, es urgente y el diagnóstico está establecido por gente de bien pensar que este país necesita regenerarse. En eso es lo primero, ¿no? Claro. Luego un movimiento para tal efecto en los momentos actuales parecería ser que todo tiene que pasar por el conducto, agujero, caño, túnel de la comunicación. Comenzaron a decir allá hace como 30 o 40 años que la información es poder. Y luego todo esto lo decían cuando había que tener información para saber a qué le tiraba uno. Y la televisión se... Se inclinó muchísimo, se apasionó por tener toda la información del mundo. Yo mismo estuve a la base de los noticieros cuando le decíamos al patrón, el tigre, hay que hacer un noticiero mundial, decía yo, y si a nosotros no nos importa eso. Y no que va si le importaba, lo que pasa es que a mí me dijo que no porque yo no era el indicado para hacer un noticiero de vigor, de fuerza internacional. Él quería hacerlo de manera que fuese con alguien controlable. Lo hizo Jacobo, pero ese es un hecho real y hay alguien que lo sabe. Ese alguien es él. Entonces yo decía, mira, es que hay que tener el teléfono de Tokio, el teléfono de Inglaterra, de Londres, el teléfono de París, el teléfono de Madrid, y que agarre a alguien el teléfono o tome a alguien el teléfono y diga, a ver, ¿qué dice nuestro corresponsal en Madrid? No había otra manera, no había más que teléfono. Entonces el tigre decía que no, pero Miguel Alemán dijo que sí. Total que estaban de acuerdo ellos y entonces fuimos inclusive a ver a Walter Conkrey, el viejo ese que hacía un noticiero muy especial de Estados Unidos, que bruto, así como un obispo era. Me acuerdo que empezaban a grabar el noticiero. Yo no sé en qué lo grababan, si era en videotech o en algo que era como película. Y lo grababan a las 7, llegaba alrededor de las 7 y terminaba a las 7.28. Y yo una vez que lo grababan con un profesionalismo excepcional, a las 7.30, llegando al minuto, el segundero, comenzaba el noticiero de lo que ya habían grabado. Pero fíjate que lo pasaban grabando. Entonces, desde ese momento era necesario, ellos tenían mucho concepto de la información. Yo, para mí que una cosa es la información, otro la comunicación. Eso es lo que yo saco a conclusión, porque informar, estás informando al pueblo, sí. ¿Te estás comunicando con él? No. Porque co significa hacer algo en conjunto. E informar, es decir, tú le informas que hubo cuatro goles. Tú le informas que hubo cuatro, no sé cuántos muertos. Pero si le informas de la misma manera que dice los goles, dice los muertos. Entonces, ahí hay un fenómeno que hay que estudiar. ¿Qué estás haciendo? Comunicándote con el pueblo o informándole. Por eso se llama muy propiamente el informe de gobierno. Los gobernantes se dicen lo que hicieron. Porque saben que tú no lo vas a constatar, ni a verificar, ni eres el recipiendario de su hipotético bienhacer. Y digo, es discutible que todo lo que diga un gobernante en su informe, para darte información, sea verdad. La información no te importa. La comunicación la padeces. Por eso la comunicación, cuando les conviene, la dan como una información. Y ellos pretenden que... Pero como esa información es falsa, hicimos 38 escuelas. Pusimos 10 hospitales. Sí, pues no tienen quirófano. Ah, pero eso no lo dicen. Porque entonces ya entraría en la común. Te comunico que hicimos esto. Lo que pasa es que nos faltó traer los médicos. Te comunico que... Te informo que hay tantas escuelas. Y con eso debes consolarte. Lo que no te puedo decir es que tenemos tres sindicatos podridos que hacen imposible la labor de enseñar o de decir algo. Entonces yo creo que habría para los estudiosos, para los que saben quién es Artores, Chomsky, Marluja, todos los que se adoran. Y a ver, ¿dónde termina el informar? Y dónde la labor de comunicar. Y dónde, evidentemente, cualquier labor de reestructuración de lo que ellos pretenciosamente llaman el tejido social. Que es la pobre gente que está bien fregada. Entonces el tejido social es el que recibe la degeneración de los que están arriba. Porque la degeneración no es del pueblo. El pueblo no es degenerado. Lo que degenera al hombre es el poder. Y ya. Maestro, usted acaba de tocar este tema de la comunicación y otra vez tratando de vincularlo con el movimiento. El licenciado está utilizando la lengua, la BEMBA, y el periódico Regeneración, el licenciado Andrés Manuel López Obrador en específico. Y sin embargo, la gente, cuando está en unas concentraciones, sí tiene manera de comunicarse con él. Están dialogando en un diálogo directo. El periódico Regeneración, pues es una forma de informar. Pero, ¿esto es suficiente para un movimiento de tanta trascendencia? No, en un pueblo que no lee. Si cuentas que hay un 60 o 70% de analfabetismo en potencia, quiere decir esto de los que aprendieron a leer y escribir, pero no lo practican. Entonces, pensemos que ya de 100 personas, de los seguidores de Andrés Manuel, hay un 60 o 70% que no va a leer nada porque no lee, no tiene la costumbre, no le enseñaron. Es más fácil ver que leer. Por eso la televisión tiene tanto éxito, porque no reclama ningún esfuerzo de comprensión. No hay ninguna palabra que no sea comprensible generalmente. Entonces, la televisión evidentemente genera ignorancia porque te hace que te olvides de la lectura. Yo decía en broma un poco que la televisión ha hecho que el joven se siente orgulloso de su ignorancia. Entonces, hay gente que se siente orgullosa de no saber de política, de no meterse en religión, de que no le importa lo que sucede en el ámbito de la cultura. Pero si tú le dices que los camoteros del Veracruz, que bruto, que ignorante, que no sabes que los camoteros son del Puebla, pues no, no sabía. Uy, y que los potros de hierro no son de Guadalajara. No, hombre, los potros de hierro son del Cruz Azul o de lo que sea, ¿me entiendes? Bueno, en una experiencia que te puedo contar a tus televidentes también, a nuestros televidentes también, me invitaron a la escuela de comunicación a Canapá. fíjate, muchachos de comunicación, 18, 25 años. Y no sabía yo cómo dar la conferencia, pues yo en mi vida he dado una conferencia de comunicación, platico y lo que tú llamas de la experiencia, bueno, digo, oigan, pues no sé cómo comenzar, pero a ver, díganme, ¿cuál es la noticia que para ustedes, que para cada uno de ustedes, es la más importante hoy? No hubo uno que tuviese una noticia de interés. Esos son los de la escuela de comunicación. Imagínate el concepto de comunicación que puede tener, o la vocación de esos muchachos. Te digo no por molestarlos a ellos, ni mucho menos, sino simplemente porque es el indicio de la artificialidad y falsedad de nuestra vida y sobre todo el engaño que se le hace a la juventud. Ustedes dicen en la televisión, ¡qué bruto! Bueno, tenemos que dedicarnos a los jóvenes. Pero, ¿qué les vas a dedicar a los jóvenes? Una rola. Un baile de perreo. O que vengan los tigres del norte, o Ninel Conde, o quien sea. A eso le llaman a atender a la juventud. Pero el problema muy grave está en que platicar con un joven es confrontarse con un muro. Y lo digo porque soy viejo, evidentemente. Estoy en el lado contrario. Pero cuando sé que están hablando con 80 palabras y cuando sé que la chimpancé, el UCI, creo que distinguía 120 conceptos, porque como no puede hablar, tenía conceptos, y los especialistas en etología, que así se llama el arte de encender a los animales, o lo sé, diciendo, Lucy, la chimpancé fulana de tal, distingue 120 conceptos y un cuate de la universidad habla, en todo caso, de los que conocemos por acá, habla con 80 palabras. Maestro, la gran mayoría de la gente que va a ver esta entrevista pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional. Qué bueno. Y quizás usted pueda brindarnos un poquito de ayuda. Le voy a poner un ejemplo. Varios de nosotros salimos a entregar un periódico, que lo estamos utilizando como el vehículo de comunicación, y ahí informamos los objetivos de este movimiento. Y regresamos al siguiente mes y nos ponen peros y trabas, porque hubo un spot de televisión hizo entrar en conflicto con lo que nosotros les llegamos a exponer el mes anterior. ¿Qué nos recomendaría a usted a la gente que estamos ahí entregando el periódico Regeneración y que nos encontramos esta situación con la gente y sobre todo el poder de influencia con la televisión? Yo lo único que sé, y quizás un poco falseado, porque el poder que tiene la televisión en México por convenir así a los intereses del poder, el poder que tiene la televisión, es porque así conviene el poder. Las dos palabras tienen significado diferente. Quitemos la primera. La fuerza que tiene la televisión es porque así conviene el poder. poder, porque la televisión está al servicio del poder. Puede ser poder eclesiástico, puede ser poder mercantil o económico, puede ser poder político. O puede ser otro poder, el poder de la ignorancia, que conviene a todos los anteriores. no saben lo magnífico que es manejar un pueblo ignorante. Por eso la televisión se esfuerza porque el pueblo permanezca en su estado original, es decir, en la ignorancia. No, no es ocasional que la televisión pretenda ser la bandera de la ignorancia nacional. Eso es un hecho. y de ahí que maneje la política, yo se lo decía a Andrés Manuel y lo decía en los programas, si la televisión hubiese sido López Obradorista, ahorita estuviera aumentándole la madre a Andrés Manuel por cosas que no haya hecho bien, pero la presidencia y la república. Si la televisión hubiese sido del PRD, Andrés Manuel hubiese sido el presidente de la república. ¿Y sabes quién sabe esto muy bien? Felipe Calderón. Digo, no sé si lo sepa, pero tendría que aceptarlo por lógica natural. Don, que es una frase francesa que significa en consecuencia erbo en latín en tons, como dice la banderilla, la televisión es la que hace la política en México. Si sale primero el aceptado por la televisión luego el que tiene los medios de comunicación televisivos como este un poco más potentes y luego si el que sale ahí es porque fue aceptado por la televisión la pregunta fundamental es ¿qué hay que hacer para ser aceptado por la televisión? hay dos maneras convenir económica convenir económicamente o convenir ideológicamente si tienes esos dos caracteres dos características que pagas y piensas como ellos no hay problema entonces el diagnóstico se ha dado falta la solución en nuestro planteamiento nuestro hay la idea de si el pueblo se organiza no nos gana Televisa ¿esto es suficiente? bueno si estás hablando en una época de hacer una revolución evidentemente si el pueblo se levanta no se organiza es diferente organizarse el pueblo no se los pueblos no se organizan los pueblos se levantan punto ¿a poco crees que en Sheram la gente dijo a vida cuenta el área A está para tal la organización general es de que usted le compare fulano toma sus elementos y se pone aquí vamos a abrir tres ejes el eje A en el bosque el eje B en el camino y el eje número 3 en el pueblo no ellos están enojados encabronados se ponen su paliacate agarra su machete y van a ver que no tiran los árboles ¿por qué? por la inoperancia fundamental de un gobierno que no le importa al ciudadano ese es otro boleto pero si el pueblo se organiza ¿qué debemos organizar? vamos a levantar el pueblo de bandería para no ver el canal 2 de televisión unas niñas que salen de 5 años moviendo sus encantos personales de niña cuando eso tiene que ser cuando tenga 25 o 20 se requiere un cambio de actitud que fue más o menos lo que vimos en la reciente marcha por la paz donde primero era fuera calderón fuera calderón y termina con un muera calderón muera calderón ese tipo de actitud es la que hace falta para hacer una transformación ojalá y tuviera razón la televisión es un arma peligrosísima un arma que derrota a los guerreros y hay que aceptarlo nosotros me incluyo estamos aquí nosotros los que vivimos con con la televisión yo no digo que vivamos de la televisión algún tiempo lo hice los que vivimos de esto es que tenemos una patología especial si hemos canalizado entre comillas convenientemente nuestra humanidad si toda la serie de satisfacciones de hacer programas todo ese rendirse culto que tiene mucho paralelismo a lo político por eso a los políticos les gusta y les encanta tanto la televisión no me acuerdo quien dijo el otro día si yo no hubiera sido presidente hubiera sido periodista periodista pero de televisión obviamente porque hoy periodismo antes el periodista se identificaba con Julio Scherer hoy el periodista se equipara con con López Dóriga o con Ciro Gómez quien saque entiendes ser periodista entonces por eso el presidente dice a mi hubiera asustado ser periodista periodista de televisión porque todo esto deforma la personalidad entonces el hecho de que se informe y que si el pueblo se organiza podría hacer cambios pues es casi si yo te digo lo contrario pues es que me puedes acusar a alguien a él porque el día soldado decía disolución social incitación a la algarada no me acuerdo como se llama incitación a la violencia organizar un pueblo si pues ahí tienes tú inclusive en el canal creo 22 hay una señora de características muy especiales que habla sobre la defensoría del televidente que coño va a defender al televidente lo que hace la embroca más es decir no defiende nada sobre que está usted satisfecha de la música de las telenovelas que coño imagínate tú si las comunicaciones en México necesitan que sepamos que música lleva la telenovela ¿me entiendes? es para tapar el ojo al macho y porque la televisión inclusive se hace su crítica a sí misma fíjate que grande es crítica obviamente controlada eso se llama putrefacción ese es el ejemplo más grande de la corrupción México ha superado México es un país donde lo peor como dicen en manderilla ha sido superado lo peor se mejora fíjate hacen falta los equilibrios en la televisión usted como con la experiencia que tiene a nivel internacional estuvo en Francia no sé cuál sea la situación específicamente en Francia pero tenemos la información de que son ocho emporios en todo el mundo quienes controlan la información en todo el mundo ocho emporios ah vaya es posible yo creo que menos yo creo que el conjunto dominador de los ocho es la lana no es el dinero y el control de los ocho es el poder entonces bueno la característica fundamental de estos ocho emporios es eso si evidente yo creo que como tú lo dices muy bien el hecho de que haya una organización popular no significa más un indicio es un termómetro es un termómetro y si muy bien que diga Calderón en mi régimen no hemos hecho una sola acción para callar y taparle la boca a alguien él no pero sus secuaces si a ver yo voy yo digo tú dices que tengo experiencia no tú dices que puedo hacerle el radio y la televisión tanto es así que vienes y me entrevistas pero a ver ayúdenme y vamos a pedir que me den una media hora 15 minutos en la televisión en México tenga no me dan nada y si me dan pero como cuando fui a no me acuerdo creo que se llama este hoy lo tengo que decir de Cableros tengo no me acuerdo como se llama este como no señor pero encantado usted es un valor y me dan la suave no que barbaridad me dice no maestro y la madre y luego pase usted a nuestro departamento de vendas 5 millones y medio por pasar mi programa una hora por semana cada 6 meses en 5 millones cada 6 meses pero usted puede vender y la que ya tiene derecho a tantos minutos y si vende puede ganar imagínate constituirse en productor y vendedor tú no tengo la infraestructura como dirían ellos ni mal pero ya los 5 millones pues ya ellos sí me pasan ya solamente 5 millones y hay que hacer un piloto obviamente para censurar y checar y claro evidentemente así que Calderón venga con un palo a decirle a alguien que se calle no pero pues ahorita todo está en reestructuración como tú ves y algunos programas que tienen un poco de interrogantes que no tienen respuesta pues como que entran un chueco entre otro noticiero los cambian de horario en fin lo que tú quieras usted me comentaba de las posibilidades de que yo le consiguiese un espacio en algún canal de televisión no realmente está fuera de nuestras manos pero mire hay una herramienta la herramienta del internet el internet recientemente permite generar canales de televisión youtube live stream tuve hay varias herramientas que permiten eso que usted no está pidiendo pero no aterrizan no terminan de aterrizar a la población en su conjunto no llegamos a una gran cantidad de gente pero sin embargo hay videos por ejemplo Lady Gaga un video de ella en youtube 200 millones de visitas más de la población que tiene México si son herramientas pero algo falta ¿no? porque un video del licenciado Andrés Manuel López Obrador solamente tiene 60 mil visitas 100 mil algo falta en el equipo ¿qué nos recomendaría en eso? no, no pero es que no es el equipo es la jerarquía de valores es decir que va para aquí el sexo es un valor y obviamente es un valor mucho más apreciado que Andrés Manuel por ejemplo y que la política en general que la política en general eso lo sabe la televisión por eso la televisión fundamenta sus producciones en sexo violencia y magia eso no me acuerdo quién me lo enseñó o dónde lo leí pero es demostrable sexo Lady Gaga lo está diciendo todo lo que tiene es sexo violencia a ver ponme la lucha libre a ver si la quito no la quito me encanta mi yo interior zoológico violento me induce a a a poner eso a que a que la vea yo violencia la magia alguien que me diga cómo soluciono mis cosas mágicamente la magia no es de aparecer una magia es decir la solución fantasiosa y rápida ilusoria de tu vida de tus cosas compra un billete de lotería y te la vas a sacar tanto en millones compra esta pomada o te voy a dar tal consejo y te vas a ver bella hermosa y tú delgado flaco y joven yo quiero verte no sexo violencia y magia en eso se ha inventado la televisión ahora si tú dices fíjate que vamos a hacer la proyección de un México justo propio noble educado y todo que más nada por eso los políticos mexicanos tienen que repetir 500 mil veces su mensaje para que se te quede inconscientemente y luego te digan refresco tome coca cola político peña nieto por saturación pero no por convicción tú estás amaestrado a votar te amaestraron 70 años a votar por el PRI no por convicción y fíjate salimos del PRI y mira como nos ha ido ¿cuánta razón tiene usted en este sentido en relación a repetir 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 estamos a un año de un proceso electoral y mientras más cerca estemos de julio del 2012 se va a incrementar la guerra sucia obvio sobre todo sobre Andrés Manuel que no es el candidato del sistema ¿qué recomendación haría al movimiento y al mismo licenciado Andrés Manuel López Obrador? yo creo que pienso es que puede ser el candidato del sistema si el sistema no se va a flexibilizar y como la bandera fundamental de la política nacional ha sido el cinismo cínicamente si el sistema no viene a mí veto al sistema si es una realidad concreta él tendría alguna vez en broma decía si alguien va zigzagueando por la política se cruza una especie de Porfirio Muñoz Ledo juvenil e inteligente él lo es bueno él no es joven pero él es muy inteligente si va zigzagueando de un lado a otro si se pasa con los caminos más impensables y lleva la esencia de convertir esto en un verdadero país puede llegar pero puede llegar no puede llegar derecha y directamente puede llegar derecho directo y con la televisión en los partidos oficiales y tendrá que hacer y pagar las deudas establecidas yo no sé por ejemplo ¿te acuerdas de ese señor apellidado Ugalde? terrible con una 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 especie de convicción académica de que lo que dice es verdad y está muy bien fundamentado en el Instituto Federal Electoral ahora reaparece y dice algo verdaderamente monstruoso y voy a decir ¿por qué? porque monstruoso no es agresión para él y para nadie dice en Estados Unidos yo leí en el radio en Estados Unidos están armados porque imagínate casi lo dice así imagínate están creyendo que al terminar Calderón se acaba la guerra contra el narco que barbaridad no esta guerra debe de continuar y tal y tal y tal y tal y tal sino la aprobación a que las estrategias actuales están bien y toda la política y todo el poder están obsesionados en decirnos que la guerra contra el narco debe hacerse que la guerra contra la delincuencia debe hacerse y el pueblo no es que quiera que nombremos de presidente a Chapo Guzmán o lo que sea algún delincuente no lo que queramos es que las estrategias no generen zozobra muertes crimen equivocaciones sospechosísimas víctimas colaterales y retenes y la proliferación donde se ha mejorado lo peor es decir no entiendo como puede pensarse en la bondad y en lo óptimo de una guerra que lo perseguible se aumentó perseguíamos el secuestro hay más perseguíamos la extorsión ahí está el teléfono no hay más ahorita no ha sonado bueno en fin perseguíamos la muerte perseguíamos se perseguía bueno uno de los anhelos era ayudar al que no tiene trabajo la mortandad y los que no tienen trabajo y pasan por aquí es terrible todo aquello que se perseguía ha aumentado vamos ganando la guerra no merece una reestructuración y ver cómo le hacemos en esa guerra no quitarla estrategia viene de la palabra soldado que en griego significa estrategiotes que significa soldado estrategia es el arte que tienen los soldados una de las artes de los soldados es la disuasión ese que hizo el truzuno como se llama el que hizo el arte de la guerra decía la mejor manera de ganar una guerra es que esta no se lleve a cabo no se realice pero si aquí nos dicen es que los soldados no saben disuadir es como pues para disuadir hay que pensar pero el que dice no saben disuadir quiere decir no saben pensar cómo nos van a defender si no saben pensar por allá maestro pues hablando de guerra nosotros estamos conscientes y claros que en este en este proceso electoral por venir vamos a tener una guerra precisamente contra Televisa que se ha repetido la palabra aquí en esta entrevista más de 10 meses por Dios es capaz cómo podemos equilibrar esta guerra descomunal no hay modo no 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 es que sea pesimista pero cómo solo diciéndolo tú o yo no logramos nada la libertad de expresión en México tiene validez en cuanto que no tiene repercusiones apúntale cómo es posible que que damos el diagnóstico sabemos lo que da el diagnóstico el pueblo la gente y todo pero no pasa nada no pasa nada de decir tú crees que de buenas a primeras la televisión comercial a la que tú llamas Televisa que no es solo Televisa en honor ahí hay que decir que tiene muchos colaterales muchos muchas áreas paralelas a ella tú no sabes en las televisores de provincia cuántos Televisas chiquitos hay no acaso le abren las puertas los brazos bienvenida a la televisión comercial estados pase usted no sé que estados pero por ejemplo pase a tomar unos camotes pase usted por acá pase a por acá a la televisión y a los grupos por ejemplo de líderes futuros tú crees que de esa cosa que se llama vamos en México ¿cómo se llama? Iniciativa México va a salir el nuevo país positivo integrador de las clases bajas de nuestro país de las clases pobres digamos yo no lo creo y tú crees que de buenas a primeras van a decir bueno aquí está este canal para Fonaculta no para Fonaculta no pero por ejemplo para una Secretaría de Educación no la Secretaría de Educación tampoco para la verdadera y auténtica cultura para los intelectuales para los sociólogos para los psicoanalistas porque el problema de México no es un problema de carácter político el problema de México es un problema de carácter patológico digo yo sí aquí no hay que mejorarnos hay que curarnos lo primero y ya un escenario muy difícil nos está dibujando usted bueno tú no me digas que soy pesimista dime que no tengo razón no podemos decir eso maestro ya prácticamente para finalizar esta entrevista ¿cuáles son sus proyectos? no sé yo no soy político yo no tengo proyecto no 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 tengo proyecto a mí me gustaría a pesar de mi proacta edad poder hacer algunos programas en México y se acabó en México porque hace mucho que no estoy en la televisión de allá validosamente me gustaría muchísimo ando viendo si puedo hacer algo sé que en épocas de elecciones programas como los míos no son bienvenidos pero hay otras materias como mi programa La Nostalgia mi programa Sopa de Letras que no hacen mal y que pueden tener un lugar en las televisoras hasta el momento en la televisión mercantil de México no han tenido cabida y lo he pedido este y nada más afortunadamente Veracruz que no es tan inocuo mi programa resulta normal ¿me entiendes? y se ve en todo el estado de Veracruz el programa de televisión y en el de radio que me hacen el honor de aceptar mi colaboración siempre decidida fundamentalmente espontánea de mi parte y pues hay que me toleren nada más y ustedes que son tan gentiles y a quienes les agradezco muchísimo que me transmitan en Radio Amblo TV con el deseo muy fuerte de que sea una televisora recia que Andrés Manuel piense que sin televisión no va a lograr nada eso es un hecho que se lo dije personalmente por la amistad que nos une y porque ahora es la oportunidad de reiterar que es impensable en la actualidad emprender una labor de la naturaleza tan noble y tan digna como es el hacer de México un país democrático y no contar con televisión bueno él sí cuenta con una televisión una televisión enemiga tiene que tener una televisión normal que lo transmita simple y sencillamente ¿tiene que llegar a un acuerdo ya sea con Televisa con Telmex? no sé con quién yo decía que con Washington no son de bien sin creencia bueno vivimos en países supeditados ¿qué opinía usted de la base militar que están construyendo en Puebla la iniciaron el 10 de mayo? pues así como base militar no lo sé yo sé que ya Televisa está tomó posesión de Puebla por eso decía lo de los camotes ¿no? pues pero es exagerado es una academia academia policiaca pero va a estar a cargo el director del plan Mérida el plan Mérida es un plan que abarca varios países y va a estar el buro político de Estados Unidos la CIA la agencia de inteligencia americana y algunas otras dependencias de inteligencia estadounidense pues fíjate que ya van dos grandes este ¿cómo diría yo? méritos que tiene Radio Amblo primero la transmisión de la de la marcha de Sicilia que yo les otorgue el premio Jorge Saldaña que me inventaron la madre todo el mundo me inventó la madre y decían no que Radio Amblo quien sabe que y dije no si son los únicos que lo hicieron porque los otros pasaron cachitos y cuando estaba lo del silencio de la marcha todo el mundo transmitió pero cuando comenzaron a hablar compromisos contra ellos con anterioridad y va para afuera y Radio Amblo no lo pasó ahora lo que tú me dices yo no lo sabía y no lo sé hasta el momento pienso que sea una exageración periodística tuya no espero no digo que piense espero que sea una exageración periodística pero me informaré y sería una noticia trágica lúgubre para México y que caerá como una mancha terrible histórica sobre el panismo nacional ojalá y no sea cierto es en el mismo contexto de las siete bases militares en Colombia la guerra contra el narco claro claro que en Colombia ni es el mismo plan la vener a ver que nos explica para decir que no es así ojalá encuentren una razón válida agradezco mucho su atención maestro Jorge Saldaña esto fue la entrevista para Radio Hablo y de verdad que es para nosotros un honor estar compartiendo con usted el canal y gracias por transmitir gracias